Es un túnel como si fuera el sol Ya la luz es dorada La luz es dorada Vas con muchas personas ¿Las sientes o las ves? No las veo porque están como atrás Como atrás de ti Pareciera que tú vas al frente de todos Sí Y es una sensación placentera ahí Sí Muy bien Es espacio Como alivio Ajá ¿Sigues pasando rápido ese tome? No, no, no Es espacio y todavía Se siente Eh Como Un calor Ajá Agradable Ajá Hace un momento no se sentía ese calorcito No Ok Y vamos a mejorar Bien Bien ¿Qué los hacía ir tan rápido? No lo conocía Todavía estábamos Como Del tiempo No sé Era como No sé Así Bien Bien Ahora veamos Hacia dónde Te conduce Ese tún No No sé Ahora ya se transformó Es un lugar Es un lugar todo 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 Ahora es un lugar lleno de luz Tras Sí Vamos a ver No 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 Como que ya se están viendo cada quien más a otro lado ¿Cómo saben hacia dónde dirigirse? No sé Y aunque no sabes dónde ir, ¿estás tranquila? Ajá ¿Alguien te dice a dónde ir? No, tengo ya casi doscientos años Ya se van cada quien más ¿Los ves ahora ya tienen forma o siguen sin tener forma? Son como ya formas ¿Y cómo son esas formas? Son como manchas, lo menos Ok ¿Tienen alguna otra forma o solamente es como una mancha? Son como... del tamaño de las personas Ok No tienen cuerpo Ajá Solo se van como verdes Bien Sí Sí Como... A cada uno A cada uno A cada uno A cada uno ¿Y quién los recibe tiene forma? Son iguales Iguales que ellos Ajá Entonces... Ya... 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 Ya lo siento... Como... si ya no? ya a cada quien ya está con la vida bien ya ya puesta yo también ya tengo pulido y como sabes que ya no? en el momento de que tu te muevas bien? que ya ya no estoy de alcalde también fueron por ti? no, no veo la walking pero ya siento más calor y hacia donde te diriges? otra vez si no se regresara como si regresara? ajá por ese mismo también? sí o por otro lugar? el mismo camino ajá sí te percibes sola? ya no traigo esa compañía ya no traigo esa compañía ahora estás sola entonces? pues no veo nada pero... y si no ves pero sientes? ajá sí así como... sola no estoy sola no estoy bien ahora que vas de regreso tienes otra forma o es la misma? sí ya no brillas ya no brillas? ajá ya no brillas? y es la misma forma? ajá sí ajá y es la misma forma? ajá ajá como... 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 brillante ajá como sabes hacia donde vas? no sé solamente te diriges sin camino, sin rumbo? sí yo... eh... estoy como... por donde pasé ajá no más que más despacio ajá 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 cómo caeraz ajá y hacia donde vas? ajá 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 ¿Sigues por ese tonel? ¿O ya no es tonel? ¿Cómo es ahora? ¿Como si fuera un camino? ¿O no? ¿Como si fuera un desierto? ¿Como si fuera un desierto? Bien. ¿Te sigues percibiendo sola? Pues no, no, pero no me siento sola. Ok, entonces aunque no ves a nadie, ¿si va alguien contigo? ¿Alguien o varios? ¿Varios? ¿Varios? Bien. ¿Qué son varios? ¿Ahí se podría decir que eres femenino con masculino o no hay? No. ¿No hay nada que lo determine? No, no, no sé. ¿Y cómo te sientes? Sí. ¿Sólo una esencia? Sí. Ok. No como cuerpo. No como cuerpo. Bien. ¿Hay emociones ahí? No. Me dijiste que es solo paz. Ah. ¿Sigues sintiendo esa misma paz? Sí. Bien. Ahora vamos a ver. Esperemos un poco y vamos a ver a dónde terminas de llegar. Cuando estés ahí, me dices, y si puedes levantar un poquito la voz, mejor. Okay. ¿Puedo hablar un poquito la vez? Oh. Oh. Gracias. 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 Saludo. Y ese camino que parecía desértico, ¿sigue estando o ya no está? No, ya no. Ahora son los colores que cambian rápido. Bien, pareciera que vas pasando por diferentes lugares, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, sí, tuviera plasheazos de los colores. Ok. ¿Y sigues avanzando o pareciera que estás estética? Yo no me muevo, pero esos colores son como, sí, atravesar a algo. ¿Cómo se te cae? ¿Cómo se atravesara? ¿Cómo se atravesara algo? Como si estoy de nuevo y luego estoy de nuevo. Ajá. O sea, son muchas sonidas. ¿Sientes que ese lugar tiene un nombre? ¿Te llega algo a tu mente? Ah, no. Es el espacio. Ok. Como si fuera el espacio. Como si fuera el espacio. Ahora veamos a dónde es que terminas de llevar. ¿Está bien? No. 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 un barco es un barco creo que es un barco cuál será un barco ubícate despacio poco a poco, sin prisa ve revisando cómo es ahí siéntelo percibe poco a poco el lugar creo que es un barco un barco un barco grande pareciera antiguo o reciente un barco antiguo de madera con velas con velas arriba de las velas donde está el mástil normalmente ahí ponen la bandera revisa si ese barco tiene bandera es como ¿cuáles son los colores? no azul, marino, negro así como oscuro ok pero las velas son como beige bueno, blanca pero ya se ha gastado ya se ha gastado muy largo y cerramos 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 muy largo es muy grande es muy grande muy largo bien dime ¿qué año sientes que es ahí? sí primero ¿qué? no, no sé está bien ¿y ahí sientes que eres hombre o mujer? un hombre gran ¿fuerte? sí ¿eres joven? no, no tan joven adulto ¿cuántos años sientes tener ahí? como como 35 como 35 años como 35 años como 35 como 35 estoy como el torso no tengo camisa como el torso descubierto ajá sí y solo pantalón ¿tu salud es buena? ajá sí estoy cansado ¿qué te ha cansado? creo que el viaje ¿y de dónde viene? ajá solo lo juro más ajá es un viaje largo ¿y tú qué haces en el barco? yo remo ajá yo también remo ¿vas por cuenta propia en ese barco? ¿o te han obligado? ¿tú te han obligado? ¿tú te han obligado de ir? soy libre soy libre soy libre ajá ajá pero sí es cansado es cansado de amar ¿y el capitán? ¿los trata bien? todos son buenos hombres ya ajá ¿Cómo se llama él? ¿Me quieres deletrear y yo escribo? ¿Cómo se llama él? 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 Si más adelante le quieres corregir, pues lo corregimos. Y dime, ¿cuál es tu nacionalidad? ¿Cómo se llama él? ¿El mar? ¿El mar? ¿El mar? ¿El mar? ¿El mar? ¿El mar? Hola, es pegado a los países como Aras, pero no, no sé, no, no sé cómo, sé cómo, Rainer, ¿y tú tienes familia? ¿esposa, hijos? No, no tengo. ¿Tienes padres? No, no. Bien, ahora adelántate solamente un poquito en esa vida, solo un poco y veamos qué es lo que sucede, hacia dónde vas. Gracias. Voy a contar del 1 al 3 y buscas algún momento importante. En esa vida, vamos a buscar momentos importantes donde hayas usado algo que de alguna forma te marcó. 1, 2, 3, ya estás ahí. 1, 2, 3, ya estás ahí. 1, 2, 3, ya estás ahí. 2, 3, ya estás ahí. 2, 3, ya estás ahí. Estoy con muchas cosas como si fuera un calabo. Como si fuera un calabo. Ya no estás en el barco. No. Bien. ¿Y por qué estás en ese calabo? ¿Estás preso? No. No. ¿Y qué haces ahí? Yo le hago daño a la gente. Yo le hago daño a la gente. Yo le hago daño a la gente. Sí. 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 ¿Cuál es tu cargo? Yo... Yo los torturo. Sí. Yo torturo a la gente. ¿De qué se les acusa a esas personas? Son prisioneros. 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 Sí. ¿Y qué han hecho? ¿Para que los mandan contigo para torturarlos? Porque ellos también han hecho cosas malas, pero a mí no me gusta mucho hacerlo. No me gusta mucho hacerlo. ¿Y qué es lo que les haces? ¿No quieres platicar? Los estiro. Los estiro. Sí. Los estiro. Sí. ¿Y cómo lo haces? Haz... Amar. Ajá. Los amar. Y los estiro. Les quiebro los huesos. Ajá. Sí. Revisas si estás en la misma vida de Rainel o ya es otra. Es otra. Es otra. Es otra. Es otra. Es otra. ¿Y a ti cómo te llama la gente? Tomás. 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 Tomás, revisa en qué año estás ahí. Toda la información está disponible para ti. Ahora eres capaz de recordarlo todo. dos. Y a dos. Como a mil. Ochocientos. En alto. mil ochocientos soy yo soy también alto, grande y fuerte alto, grande y fuerte Tomás, si no te gusta tanto torturar a la gente porque lo siento lo que sigues haciendo te obligan no solo porque es tu trabajo es que trabajo así es pero no me gusta mucho aunque sé que no son buenos de todos lados no me gusta mucho aunque sé que no son buenos de todas formas no me gusta mucho también torturas mujeres no solo son hombres niños tampoco y de que se les acusa esos hombres que han hecho han matado son asesinos robado y quienes los envían los ricos no hay nada que los juzguen como una corte como una corte un día ¿en qué país sientes que estás ahí? como un lugar donde hace mucho frío un lugar muy frío un lugar muy frío ¿cuándo visten los ricos? como ropa bombacha sus vestidos son largos 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 que parecieran que ciudad pareciera que es? pareciera como blatera o escocia algo así blatera o escocia negra 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 guerras de hambre es una situación muy difícil ¿cierto? sí ¿todo más tú tienes familia? ah no ¿eres solitario? sí ¿qué ha pasado con tus padres? creo que no los conozco bien ¿quién te crió? me crié yo en la calle en la calle bien ahora adelántate un poco en esa vida veamos otro movimiento importante y ahora cuéntame ¿qué está sucediendo ahí? soy mujer soy mujer ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿cuál? ¿cuál? ¿curo? ¿cuál? sí y ¿qué años sientes que hice? Es más atrás Es como 1580 1580 1580 Bien ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Tú que te dedicas a curar A que A 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 Aria ¿Alia? No ¿Me quieres deletrar y yo anoto? Aria ¿Y qué nacionalidad tienes ahí, Aria? Aria Los países del norte de Europa Países del norte de Europa Hace frío Hace frío ¿Y ahí como cuántos años tienes? Aquí soy como de cincuenta y tantos ¿Tú salud es buena? Sí, sí, porque yo consumo lo que yo hago ¿Y qué es lo que haces? A ver, medicina ¿Medicina? Sí Medicina Hierbas ¿Y la haces a base de hierbas? Sí Raíces Raíces Uh-huh Ejemplinas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Piedras? 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 Sí Sí No sé qué piedras son Para ser desbarada Bien ¿Y tú vivas en el campo, Aria? Sí ¿O en el pueblo? No, solitaria Solitaria ¿Significa entonces que no tienes familia? No veo a nadie Bien Yo solo veo mis cosas ¿Cuándo dices mis cosas te refieres con lo que preparas las medicinas? Sí Mi mesa Mi silla Mis frascos Y mi horno ¿Cómo es tu horno? Con leña Con leña Como de tierra Como de tierra Como de tierra Sí Yo soy la que cura a la gente Bien Ahora, Aria, adelántate un poquito Y busca otro momento importante ahí en esa vida de Aria Veamos qué sucede No todos me quieren No todos me quieren ¿Y quiénes no te quieren? Un grupo de gente ¿Cómo? Un grupo de gente ¿Y ese grupo de gente por qué no te quieren? Porque creen que yo soy mala Pero yo ayudo Pero yo ayudo Pero ellos no saben lo que yo hago Y nada más Nada más lo ven como algo malo Pero no saben No, no lo sé No, no lo sé No, no lo sé Yo atiendo a los carreros A la gente que va a la guerra ¿A la gente que va a la guerra? A la gente que va a la guerra Ella no me tiene miedo Ajá Pero los demás sí Me tengo un pobreza vivo aislada Me tengo un pobreza vivo aislada ¿tú atiendes a los que van a la guerra o a los que regresan? A los que van y regresan a Dios Ok A los que van les doy para curarse la gana. Ok. ¿Y qué es lo que les das? Frascos con cosas que hago yo, con polvos, ¿sí? Bien. Como si fueran preparados. Ajá. Es lo que hago. Y los, en mis bajados, me acomodo los huesos. Ok. Ajá. También, aunque gritan, pero se componen. Gritan, pero se componen. Bien. Ahora adelante un poquito más en esa vida diaria. Y busquemos otro momento importante. Bien. 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 C, con la marA me meto. Bueno, yo estuve con ella a lasinental. Y yo tenía algo que te contaba. Bien. ¿Y quién tiene él? Sí. Luján Luján Mira los ojos de Luján Y dime si están presentes O estuvieron presentes en la vida Actual de Carla No No, sus ojos son De color Aquí no No No, está bien Ahora adelántate un poquito más en esa vida diaria Vamos a buscar otro momento importante Ahora revisa cuántos años tienes ahí ¿Qué amas también? Ya soy una anciana Ya soy una anciana Bien ¿Cómo cuántos años tienes? Como Setenta Setenta años ¿Te sigues dedicando a la misma área? Sí ¿Sigues ayudando a las personas? Sí Pero Yo le enseño a alguien Porque yo Ya No voy a estar mucho ahí ¿Y a ese alguien que le enseñas quién es? Es Otra mujer Otra mujer Está Primero ¿Es joven? No tanto Mira sus ojos y dime si están presentes en la vida de Carla Creo que sí ¿Y a quiénes te recuerdan a sus ojos independientemente del color que tengan? Es una hermana Una hermana Sí, creo que es mi hermana ¿Quién de las dos? Rosa Rosa Medio Acepta todas las enseñanzas que le das, Aria ¿Le gusta hacer eso, lo mismo que tú? Sí Ahí está, para mí Muy bien Muy bien ¿Tu vida es tranquila? Muy tranquila ¿Qué pasó con ese grupo de personas que te tenían miedo? Ya no me hacían nada ¿Te hacían algo? Sí Me atacaban ¿De qué manera te atacaban, Aria? Me querían quemar Me querían quemar ¿De qué te acusaban? De mala De roja Pero no, nunca lograron hacerme daño porque me defendieron ¿Quién te defendió? ¿Quién te defendió? Todos los que yo he curado Bien Ellos son los que me defenden, son los guerreros Sí, me protegieron ¿Y quiénes son los guerreros? Los hombres Son los que pelean ¿Te refieres a los hombres que tú curaste, los que iban a la guerra? Sí Bien Son los que pelean Por Por Los Por los demás Por ganar más tierras Ajá Por defender al pueblo Sí Bien Ahora, Aria Ve al final de esa vida Y vamos a ver ¿Cómo es que te desprendes de ese cuerpo Que ya está cansado y viejo? Me duermo Me duermo ¿Tuviste una muerte apacible? Sí Solo me costé Ajá Me dormí Y ya me desperté Bien ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí Sí Nada me entiendo Bien No tengo que dar ¿Significa entonces que vas hacia la luz? O ya estás ahí? Ya no estoy bien Ya no estoy bien ¿Dónde estaba? Muy bien Muy bien En paz Bien Revisa esa vida Si el universo lo permite Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? A perdonar ¿A perdonar? ¿A quién no se me querían hacer? Porque no sabían que yo lo hacía mal Yo solo ayudaba Bien Bien Desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Qué mensaje le quisieras dar? A Carla Que es tu misma esencia También También te perdonen Porque Hay gente que le quiere hacer mal Que no sabe que no es Malo Aunque crean Que lo que ella hace Sea malo Ellos no saben No lo odian Aria ¿Tú aprendiste Ese Llevaste a cabo ese aprendizaje En esa vida de Aria ¿O te faltó? Yo lo aprendí con el tiempo Porque antes Cuando me atacaron Yo también Quería atacar Bien Pero después Supe que no era así Bien Y ya no tenía que hacerlo Porque había quienes No lo permitían ¿Y quiénes eran los que no lo permitían? Ellos Todos ellos Ese ejército Aquí yo le trabajé A esos hombres A los que yo curé ¿Se las llamabas Soldados? Sí ¿Guerreros? Guerreros Muchos hombres Bien Bueno Aria Te doy las gracias Y me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Y que la paz del universo Te acompañe siempre Carla Dale las gracias también Por todo lo que te enseñó hoy Por lo que mostró Ese mensaje tan bonito Ponlo en tu corazón Haz lo tuyo Para que realmente Aprendas En esta encarnación En esta vida Asimila Para que puedas seguir Tu evolución Y tu avance Y ahora Aria Revisa por favor Si hay algo de tu vida Que esté afectando De alguna forma La vida actual De Carla Si hay algo tuyo Que a ella le esté afectando De alguna forma Que a veces Sigo muy solitaria Muy aislada Muy bien Entonces Pide por favor Autorización A la luz Para retirar Esa Forma solitaria Aislada De Carla Esa 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 Es tuya Pide autorización Para que la puedas retirar Agar Sigo muy solitaria ¿Uno? ¿En esta evidencia? Segur tapas ¿PS El A ella me gusta estar contigo, a ella me gusta estar contigo, a ella me gusta, te siente Que no está triste Que no está triste, bien Entonces por favor retira lo que sea tuyo Carlita le puedes entregar lo que es tuyo y que no esté ayudando en tu evolución y en tu crecimiento Gracias 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 Ahora que te encuentras en esa dimensión Y ahora que tienes una visión y una percepción diferente Ubica a ese hombre grande, Rainel, el del barco del torso descubierto Ubica también a Thomas, ese hombre fuerte, el verdugo Y revisa por qué fuiste a esas vidas, qué fuiste a aprender ahí Si el olivar se lo permite, así será Revisa con cuidado ¿Por qué te llevaron ahí? Tu mente inconsciente, ¿qué te quiere enseñar? Ahora eres capaz de recordarlo todo Esa información está disponible para ti No No hacer, no hacer daño Aunque sea porque me lo pida Aunque me lo pida A no hacer daño Aunque me lo pida En la vida de Thomas Si No tenía nada que perder Pero aún así Sabía que no era bueno hacer eso Sabía que no era bueno hacer eso Y aún así Aunque no le gustaba lo hacía A ti A ti Aunque sabía que era gente Que mataba y robaba Si Pero sabía que no estaba bien Si Bien Ahora revisa Completa esa vida La puedes pasar tan rápido como quieras Es fácil Ahora Encuentra momentos importantes Como si ojeras un rap Un Un libro rápido O como si fuera pasando una película en cámara rápida Para que tengas una idea general De lo que fue esa vida Morí solo Morí solo Enfermo Enfermo ¿Vejito? No solo ¿No también? No también Bien Solo Solo Sí Bien Thomas va hacia la luz cuando muere ¿Cómo muere él? Había Enfermos Enfermos Y el enfermo también ¿Te refieres a algo así como que se infectó de los demás? Ajá Estaba en un sucio lugar Era en un sucio lugar Bien Sí Ahí se enferma Ajá Y Y murió así Enfermo Solo Ajá Y arrepentido Y arrepentido Sí Porque Antes de irse Quería Pener perdón Ajá Y buscar A todos Pero no No pudo Pero quería pedir perdón Él quería pedir perdón Bien Él quería pedir perdón Ahora pregúntale a Thomas si tiene algún mensaje para Carla Él no quiere Él no quiere que yo pase lo mismo Que no pases lo mismo No Porque él no dio No triste No quiero que yo viva eso Él me dice que si alguien que yo le haya hecho daño Ajá De pedir perdón a tiempo Mira qué bonito Mira qué bonito Mira qué bonito Mira qué bonito Que no dejes que se te vaya el tiempo No dejes que se te vaya el tiempo Antes de partir Mira Ahora Carla aprovechando el mensaje tan bonito que te está dando Thomas Trae a tu mente A tu pantalla mental A las personas Que tú quieras Que sabes que debes pedir permiso Y que tú quieres hacerlo hoy Solamente traelas a tu pantalla mental Y habla con su esencia Si estás lista para hacerlo Este es el mejor momento Lo quieres hacer Muchas gracias Y yo creo que El pensamiento Hay dos pensamientos Malos No deseando No deseando la muerte Pero Llena de Enojo Llena de enojo Enojo Coraje Mira Primero te quieres perdonar a ti misma entonces Sí Porque es parte de esta experiencia humana Sí Sí Eso no No es problema Bien Entonces primero perdónate A ti misma Y trae a todas esas personas De las que tuviste pensamientos Que no te parecen bien Para ellos Y desde tu amor aquí Donde está tu corazón Desde ahí Desde donde está tu verdadera esencia Tu verdadero ser Desde ahí Pide Perdón Para que no se te vaya el tiempo Como bien dice Thomas Sí Se siente mejor Se siente mejor Y claro Por supuesto que sí Ahora sí Revisa si te trajiste Algo de esa vida de Thomas Revisa Si hay algo de esa vida Que esté afectando La actual La de Carla Excelente Ahora entonces Dale las gracias a Thomas Por lo que te mostró Por ese mensaje tan bonito Siéntete ligera y libre Sabiendo que desde hoy Te perdonas a ti Y perdonas a los demás Porque todos cometemos errores Y todos nos equivocamos Y el que diga que no Pues miente con todos los dientes Siempre tenemos errores A cada rato Pero es más fácil culpar a los demás Que hacernos responsables Nosotros mismos ¿Verdad que sí? Sí Bien Ahora entonces Nos despedimos de Thomas Thomas yo me despido también Sigue tu proceso en la luz Y que las bases del universo Te acompañen siempre Gracias Y ahora Carla Busca a Raimel Ahora hagamos lo mismo Sintonízate con él Revisa esa vida Toda esa información Está disponible Revísala Él era comerciante Comerciante Sí Por eso andaba en ese barco Sí ¿Qué comercializaba él? Semillas Semillas Esencias Esencias Telas Telas Sí Él no era pobre ¿Y no era pobre? No era pobre Como siempre Pero le gustaba Estar El mismo Ayudar A los demás Ayudar a los demás Como quien dice En el mismo lado Sí Es más Por eso se dice así No era tan ostentoso No era ostentoso No Era un Más belgusto Sencillo 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 Ahora dime Cómo es que mueres Raimel ¿Por qué tu mente inconsciente Te llevó a esa vida? ¿Qué te quiere enseñar De ella? Traicionaron Lo traicionaron Lo mataron Y lo mataron Y lo mataron ¿Lo golpean entre ovarios? Y lo echan al mar. Y lo echan al mar. ¿Lo mueves? Bueno. Se huele en el mar. Revisa. ¿Qué viene de esa vida que está afectando a Carla? Es fácil. Es la traición. La traición, bien. No, yo me deje ir a confiar siempre a todos. Porque hay gente muy cercana que no. Es muy sincera. Eso me pasó. Rainel, ¿y por qué no ha sido aún a la luz? ¿Qué te detiene? ¿Perdonaste a esos hombres que te traicionaron? ¿Perdonaste a esos hombres que te traicionaron? Sí. Sí. Sí, pero... me quedé... me quedé en el mar. Y yo acompaño a los que se pierden Bien, ahora Reine es más fácil que ayudes en la luz en el amor Desde allá es más fácil porque desde el amor podemos ayudar a los que se pierden Si nos lo autorizan y normalmente lo autorizan porque son actos de amor ¿Quieres voltear hacia arriba? ¿Dónde está tu maestro? ¿Dónde está la luz? ¿Ahora lo ves? ¿Estás listo entonces para ir a la luz? Ahora siéntete libre Ahora puedes ir en paz Que la paz del universo iré a ese océano infinito Que cursaste tantas veces Esas puestas de sol hermosas Esa tranquilidad que te acompaña siempre Ahora ve a la luz, ve en paz Muchas gracias Y ahora desde esa dimensión de luz Cuando hayas terminado de llegar Ubícate ahí Y ahora sí Desde el amor Desde esa luz tranquila, protectora Que te abraza, que te cubre Desde ahí ahora sí dale un mensaje A Carla que es tu misma esencia Que no importa Que no importa Que no importa La atracción de la gente Que ya debe seguir siendo Justa Que no importa Mira qué bonito mensaje Que no guarda rencor Mira qué bonito mensaje Que no guarda rencor Y ahora Carlita Date cuenta Revisa Y acrecenta Tu discernimiento Ahora has aprendido Lo que es un mensaje Desde la oscuridad Y lo que es un mensaje Desde la luz ¿Te das cuenta? ¿Verdad que es diferente? Hay Hay tanta gente que Está esperando La oportunidad De La oportunidad de poder De poder decir Que 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 me estás Haciendo O hayas Hecho Cosas Hay una Hay una puerta Que siempre está Abierta Solo es cuestión de querer Solamente es cuestión De querer Cruzarla Sí Pero No Siempre está El valor Carla Ahora te das cuenta Cuando un mensaje Viene desde La luz Desde el amor Y cuando viene Desde el miedo Desde la oscuridad Ahora si el universo Lo permite Pidámosle a Aria Que por favor Que por favor Pida autorización A la luz Para potencializar Esas capacidades Que tú tienes Que te corresponden Por derecho propio ¿Lo quieres hacer? ¿Lo quieres hacer? Sí Y ahora contacta con Aria Y veamos Si otra vez ¿Lo quieres hacer? Hay Hay Y... Está... Atax. 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 Lo que ella pide ¿Está solicitando actualización a la luz? Sí, lo que ella pide que yo haga Yo no puedo ayudarla A mí no me toca ¿Eso lo dice Aria? Sí Bien, entonces nos retiramos respetuosamente y le damos las vencias Bien Ahora si el universo le permite, contacta con tu guía Con tu maestro, con tu ser de luz Ya está ahí Bien Ahora pregúntale a tu ser de luz, a tu maestro Si es posible potencializar esas capacidades especiales que tienes Para ayuda, para el beneficio, para el bienestar Y para la sanación y el amor hacia las personas Muy bien Con gratitud en tu corazón, con el amor Porque el amor es lo único real, Carla Y tu corazón jamás te engañe Ahí está el amor Ahí deposita Esa gratitud, ese amor por ti, por la humanidad Por las personas que lleguen pidiendo tu ayuda Siempre en amor y por amor Y dime, ¿te dice algo? ¿Te da algún mensaje? Sí ¿Lo quieres repetir en voz alta? Sí Tengo Tengo que vivir muchas experiencias Que no siempre se siente bien 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 Siente mal Porque mi cuerpo Para estar más fuerte ¿Estar más fuerte mi cuerpo para esa energía? Sí Por el entorno que me rodea Hay mucha energía negativa Y Todas las que Yo tengo que ayudar Son de mucha fuerza y yo debo ser la más fuerte para poder ayudarlos porque si no mi cuerpo no resistiría. Y por eso tengo que experimentar ciertas cosas y continuar ayudando porque hay muchos, muchos esperando. Bien, entonces pon en tu corazón amor, solo amor porque el amor es lo que sana, lo que salva. Pon la actitud y desde ahí, desde ahí es más fácil moverse porque el amor te cuida, te protege. El amor hacia los semejantes es lo que nos nutre cada día. Pon ese amor en tu corazón. Y siempre con el discernimiento en tu mente y en tu corazón. De lo que te mueva sea el amor porque tu corazón jamás te engaña, nunca te engaña. Ahora damos las gracias a tu maestro. Y prepárate porque vamos a regresar, ¿estás listo? Bien, ahora equilibra tus chakras Carla, balancearlos. Voy a llevar una lucecita allá a tu cormilla. Lleva la atención, llena de luz. Balancea, equilibra. En tu frente. Balancea y equilibra. En tu garganta y en tu pecho, balancea. Llena de luz. Llena de luz. Armoniza. Balancea, llena de luz. Balancea, llena de luz. Balancea, llena de luz. A la altura de los genitales también. Balancea, llena de luz. Y siente como esa energía bonita te cubre, te protege. Te hace sentir bien, tranquila. Pero se me pone en paz, muy en paz. Sabiéndote renovar. Sabiéndote perdonar, es aprovechar el tiempo. Sabiéndote ayudar, es ayudarte a ti misma. Y sabiéndote discernir porque el amor, eso es lo único real. Ahora prepárate porque vamos a regresar. Yo voy a empezar a contar. Del 1 al 5 y con cada número irás regresando poco a poco. A la aquí, a la ahora. A este lugar donde nos encontramos. Totalmente renovada. Feliz. Sabiendo que hoy inicia una nueva etapa en tu vida. De crecimiento, de bienestar, de evolución, de progreso. Siempre con una actitud positiva, bonita, feliz, sonriente. Pero sobre todo muy en paz. Uno, estamos regresando. Dos, al aquí y al ahora. Te haces consciente del espacio donde estás. De esta habitación. De ahí afuera, de la calle. De las personas que te están esperando. Te sientes en total bienestar. Y seguimos regresando. Tres, dueña de tu mente y de tu cuerpo. Totalmente alerta. Seguimos regresando en total bienestar. Cuatro. Te sientes ligera, ligera, como si hubieras descansado por muchas horas. Seguimos regresando. Seguimos regresando llenas de vida, de vitalidad. Feliz. Cinco. Despierta. Cen Beyond hanging. Raptor. Cerca. Fin. Chau. Eseagtal. Él. illeg. Accelerado. Fliciando. No, no. No, no. ¿Dónde anda usted? ¿Bien lejos? Sí, un poquito ¿Cómo te sientes? Bien, bien feliz Renovada Sí Vale la pena venirles de Veracruz Sí ¿Me vas a invitar un bologán un día de estos? Sí, cuando vaya ¿Verdad que sí? Los bologanes son muy ricos Todos los antojitos Pero los bologanes son los típicos, ¿no? Sí ¿O no? Ahí en Jala, bueno es que yo exactamente En Jalapa, pero ahí tengo ya varios años viviendo Yo soy de más del norte De Tuxpan, un puerto Está casi pegado a Tampico Pero ya llevo como ocho años en Jalapa ¿Y ahí en Jalapa qué es lo que hace? Yo trabajo en el PRI ¿Pero qué comida? ¿No se acostumbran a los bologanes como en el cuerno? No Este, pues en Jalapa y de todo De todas las regiones porque hay mucha gente de fuera Ok Pero la comida de ella es buenísima, ¿no? Los bologanes no son los pambazos Dirás, son los pambazos Sí Pues es que yo me acuerdo que vendían bologanes ahí en el centro Los señores que pasan con sus canastas Pues son como los pambazos Son de harina Sí, la harina Ah, pues seguramente será eso Son los pambazos Es que yo fui hace como veinte años O más ¿Cómo te sientes? ¿Qué recuerdas de toda tu sesión? La idea es que recuerdes todo Si no te lo dices Sí No, si recuerdes todo ¿Cuál fue la vida que más te impactó? La de La de Tomás El verdugo Pero si te fijas que en una vida eres curandera En otra vida Haces daño O sea, ¿no? Es que todo son experiencias No es que nosotros lo tomamos como muy Como muy dramático, ¿no? Porque además es fuerte Pero por algo tu mente inconsciente te llevó ahí Te tenía que recordar esas tres vidas, ¿no? Para que puedas integrarlas en este presente ¿No te parece buenísimo eso? Es medioso Sí De hecho, pues no Ni por aquí Se me hubiera ocurrido ¿No? Sí, tú Porque muere solo Y como enfermo Te lo contagiaron Ajá Más bien era una persona así como solitaria Así un familia Y luego la vida de Aria Una mujer que cura y que cuida Y que ayuda Ajá Como si fueran sus hijos todos los que la O sea, como que Los atiende como si fueran propios Con ese cariño Ajá En 1580 Bueno, en esa época pues sí estaba muy Muy lejos Muy feo En la cuestión de Pues la Las La casilla de brujas, ¿no? Que ya cualquiera Que se salía de los estándares conocidos De hecho, hubo como una escena como Sí, la Como con antorchas Así como Es la que tienen que Ahí en su casa Eso como Y bueno, hubo muchas mujeres que sufrieron así Que murieron Y hombres también pues Pero como que A las mujeres se les acusaba Como un poco más Las ubicaban más Como una brujería, ¿no? Así es Bueno, fueron tiempos muy difíciles Ahora estamos en otros tiempos y Y aún así la gente critica mucho No, pero además utilizamos otras formas, ¿no? Otros medios Y al fin y al cabo somos Somos este Fuertes pues Somos La crítica y Y el daño que podemos hacer a los demás Pues pareciera que estamos en aquel tiempo A la mayoría no con antorchas físicas Pero de otra manera Sí, lo sé Entonces ahorita hay que enfocarnos Más bien en el cambio interior Para que lo podamos reflejar No puede Sí, me gustaron mucho Los mensajes Fueron Todo lo Todo lo que dijeron Sí Sí Quisieras que compartiéramos Tu experiencia, Carla Chao ¿Qué te gustaría Decirle a alguien Que esté interesado En venir a una sesión de estas Y que tengan los miedos Ya sabes, ¿no? Ay, si me quedo de ahí Ay, si no salgo nunca Del estado hipnótico Ay, o sea Todos esos mitos Mitos que existen Sí ¿No? ¿Qué podrías decirte Respecto a eso? Pues primero Tener confianza en uno Porque el miedo Porque el miedo nos llega a dominar Y nos pueden jugar Checo con la mente también Porque A lo mejor del mismo miedo Nosotros podemos Este Cerrarnos Como bloquearnos Ajá Como bloquearnos Cerrarnos a la experiencia Primero es como que Confiar en uno Estar Este Tranquilo Y después Confiar En usted Y estar Segura De que No No va a pasar nada Nada Fuera de De control Y que se sientan Con la tranquilidad Con la confianza ¿No? De que no tienen Por qué Su sienten Y además Que Cualquiera Nunca está solo ¿Verdad? Nunca Eso fue lo que más te gustó ¿Verdad, Angelita? Sí Es un esencial Los puedo asegurar Que Aunque no sientan Aunque no vean Aunque No Crean Incluso Aunque no crean Incluso Es cierto Siempre hay Hay seres Que están con ellos Llámesele Ángeles Llámesele Guías Llámesele Como le quieran Llamar En la forma Que lo quieran Llamar Pero siempre Está Estamos Acompañados Estamos Acompañados Eso es cierto Y yo creo Que lo más feo Y lo más triste En el ser humano Es cuando pierde la fe Porque cuando se acaba La fe Entonces ya no queda nada ¿No? No Más que un vacío Un vacío Un vacío Y Pues no Así no No Como Que Que te llevas Que te dejas Que Nada Nada Quisieras decir La fecha de hoy 15 de octubre De 2016 Y estamos en la ciudad De San Luis Potosí Potosí San Luis Potosí De San Luis San Luis San Luis